Gracias, bienvenido, otra semana más de horóscopo, estoy indignado, quiero hacer una denuncia, ha venido la policía y la fiscalía, todos los jueces, los fiscales, han querido llevarme, pensaron que soy Alberto Pizango, el líder de los nativos, soy Cachupín, Cachupín, ¿por qué estás así? No seas mal hablado, de eso, sacude, sacate eso ya Cachupín, muy bien, sacúdete de otra vez, las maracas, rápido Cachupín, vamos, sacude las maracas, ahí, ahí es, toda la semana tendrás que bañarte con cocona, porque tendrás lo bociso, vamos Cachupín, eso, concentración, Cachupín, hoy es un día muy especial, porque se acabaron todos tus problemas, porque los muertos ya no quieren nada, vamos Cachupín, no te concentres mucho, Géminis, tendrás que esperar que llueva con rayos y truenos, para que puedas cortar tu tic-tibola, eso Cachupín, vamos, Cachupín muere, eso, Cachupín, cálmate, respira muy bien, porque en la motonave que viajarás se va a hundir, así que respira muy profundo, más arreglo, vamos Cachupín, 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 Dowí, a la media noche te convertirás en Rona Mula, Por meterte con tu compadre ¡Eso! Te voy a cantar un concurso Te estás portando muy mal Vamos, de una vez con Libra Hombre de Libra Te casarás con una chica muy hermosa Pero el único defecto Es que la chica es pirola Y tú también ¡Eso! ¡Escorpio! Estás pegando corto Medio cuchillón Es porque tienes una solitaria mamá ¡Vete a purgar! ¡Sopaboso! ¡No te pago! ¡Vamos ahí! ¡Sopaboso! Tu esposa te muestra mucho cariño Mucho respeto Y en el fondo te quiere ¡Sí te quiere! Pero en el fondo de un pozo ¡Sopaboso! ¡Sopaboso! ¡Eso! ¡Sopaboso! 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 ¡Sopaboso!